... ...gafas de sol de madera fabricadas de forma artesanal... ...una sorpresa para los clientes... ...pues la verdad que están muy cómodas y no pensan casi nada... ...y una arriesgada apuesta de negocio para estos jóvenes malagueños... ...amigos de la adolescencia que tras perder su empleo... ...invirtieron todos sus ahorros para embarcarse juntos... ...en esta aventura empresarial. Creemos en nuestro producto, hemos estado mucho tiempo desarrollándolo... ...y hasta conseguir algo que sea un producto de calidad... ...que sea, que une el diseño, la sostenibilidad, la ecología". En este taller fabrican a mano cada pieza... ...utilizando maderas tropicales de cebrano y roco. El diseño que te da la madera no te lo da otro tipo de materiales... ...cada gafa que tenemos es prácticamente diferente... ...aunque sea el mismo modelo no hay dos piezas de madera iguales... ...nosotros siempre decimos que la beta de la madera... ...es un poco como la huella destilar. Todas las patillas están grabadas con el interior... ...con hecho mano en Andalucía... ...y creo que una baza que nos gusta mucho decirlo... ...porque no es que seamos, estamos orgullosos de hacerlo aquí. Tras dos años de investigación y esfuerzo... ...las gafas de madera ya están en los escaparates... ...de tiendas de moda y ópticas como esta... ...donde nos cuentan que se están vendiendo muy bien... ...sobre todo porque... ...son hipoalergénicas, responsables con el medio ambiente... ...madera, bien... ...pero en el momento en el que dicen son malagueñas... ...ahí es donde ya no hay marcha atrás, ya se la compran". También se pueden adquirir a través de su página web... ...porque el objetivo de estos jóvenes emprendedores... ...es que sus gafas artesanales, made in Andalucía... ...triunfen en toda Europa. ...es el modelo poniente, más rectito por arriba. Sí, está más chula, a mí me gusta más esta, más mi tipo.